Queremos que bailen porque Dester TV está grabando y mi Pepe Que se arva la rueda Bocho, a ver mi Bocho, necesitamos que se arva la rueda mi Bochito A ver una porra para el Bocho, que se oiga la porra para el Bocho Pero que se oiga mi Bochito, le gusta que se oiga la porra La porra te saluda mi Bocho Ya está la cholondrina, ya se pone la rueda cholondrina A ver vamos a ver mi Dester, ya se pone Mamacita, acá andas otra vez Ay Dios mío, échate para allá cholondrina Vámonos al centro de las vistas cholondrina que se prende el cerro Quien guste bailar con la cholondrina, la cholondrina es como yo De verdad, de verdad ningún ser humano nos estresa Nosotros venimos a complacerlos, a convivir con ustedes No venimos a demostrar nada amigos, queremos que todo el mundo baile Que todo el mundo se divierta, ándale cholondrina que nos vamos a TV Azteca mamacita Ahorita acabando de aquí nos vamos hasta la, hasta la, hasta venga la alegría Porque ahí les vamos a mandar sus saludos a la gente que se reporte por la mañana Así es que mi bochito, ya llegó el bocho A ver mi, ya llegó el bocho Tony A ver ya está el bocho Bocho ya llegaste Bocho Ya está el bocho ahí Porque ya tenemos medio metro Ya tenemos medio metro de ese A ver amigos, vamos a poner el sabor y que se prenda la fiesta Así, en casa del impactante Sonido Malibú Aquí en Atlixco de las Flores Y dice, iniciamos con el primer temita Que ustedes ya conocen Nosotros agarramos un temita y no lo soltamos Así es que Viene, 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 viene Para toda la bandera Cumbiambera, sonidera Tester El cumbiambero Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Que todo el mundo baile Es el impactante Sonido Malibú Y puro Malibú Y puro Malibú Viene, 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 viene Para toda la bandera Cumbiambera, sonidera Eh, 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 eh Vamos a bailarla Ya llegamos Grábale de hacer Ya llegaron las cámaras de Dexer TV Y Bamba TV Y toda la bandera Cumbiambera, sonidera La banda perdedosa Desde la corona Tisco Puebla Ándale mi boy Que baile de Invercusi Y cumbia para el pollo Isa El juicho El pez Y su esposa Cindy Toda mi gente de Nueva York Que ya está con nosotros Vamos a bailarla Eh, 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 eh Ándale bocho Ya está bailando el bocho Venga ese sabón Ya llegamos Las cámaras de Dexer TV Ya está con nosotros Venga ese sabón Vamos a hacer una exclusiva Un saludo Para necesitar un saludo No se necesita ser poeta Lo que se necesita Es un buen plumón Hoy no más Y una libreta Ya nos acompaña Venga ese sabón Esta noche para los vamos a amar Coffee Jazz Juro Gringo El famoso cancro El famoso cumbia Ándale mi con El suelo chino El damo y el conito Más allá está el cielo Todos los que faltaron El corporativo paraíso Ándale mi bando Venga ese sabón Eh, 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 eh Ya llegó el chivito Ya sale el cabacho El choco y el conejo Hasta el cielo Toda la cola del rapa Y toda la barba de mi pez Es el pescadito Eh, eh, eh Ándale Kendro Ya nos acompaña Producciones PPJR Grábale Dessert Ándale mi Dessert Grábale Dessert Ya estamos grabando Viene, 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 viene Para toda la bandera Cumbia, mera, solidera Vamos a bailarla Del carro salimos Hasta hacerme los bolsos llegamos Todos los bandos locos Siempre conoramos Se les vuelve el burro El torneo y el chopas El torneo y el pollo Allá en el cerezo En la montaña Ya estamos presentes Venga ese sabor Un saludo para mi flaco Ándale llavero A Sanrio y Ersi Hoy no más Vamos a bailarla Es el internacional Megatón Y sigue, 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 sigue Toda mi gente Dismichilpan Todos los calaverudos Dismichilpan Hidalgo Que ya nos acompaña Venga ese sabor Ya llegamos Vamos a bailarla Eh, eh, eh Ándale bocho Habiéndote el paso de la El paso de la chaquetita A mi bocho A bocho Eh, 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 eh Venga ese sabor Ya llegó el pescadito Príncipe latino Que nos acompaña Ya nos acompaña Charales se acuerda El motelgandro Son hijo el Kevin Venga ese sabor Un saludo para sonido 6-9 Disco móvil Alexis Todos los singles Todos los refugiados Ándale tuza El post con materiales Dignací a la virilidad Eh, 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 eh Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Viene, 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 viene Para toda la bandera Vamos a bailarla Ya llegamos Ya venimos Ya llegamos Todos los normales Cerca nos presentamos Ándale mi guay El Daniel y el Titina El yo que el popo El brinda El padre Coquina Todos los ángeles Venga ese sabón Ya llegamos Ya Ya nos íbamos a dormir Pero enteramos Que venías a venir Ya nos reportamos Y nos dejamos venir Sonido Mines La 16 Toda la familia Miller Manía Vicky TV Para el sopiatisco De las flores Ándale bocho Ya está bailando el bocho Tony Buenas marcial Fames galerías Todos los santos Chama Zavala Venga ese sabón Eh, eh, eh Hoy nomás Ya llegó el infamoso El famoso Roca Ya presente Infamosos del barrio Allá le siento Venga ese sabón Viene, 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 viene Para toda la bandera Culeamera, Sonida Ya llegaron mis bebés Dylan, Jimena, Tommy Siempre conspirata Y yo no voy a Vamos a bailarla Ándale, Cholondrina Un salón para mi pequeño bebé Luis Israel Hasta la colonia Medepén De parte de Tusa A Bocho A ver mi Bocho, necesitamos que te sueltes Papá, ese fue Firmente Mita Firmente Mita de calentamiento Mi Bocho, suéltate papacito Cholondrina Habiendo tus mejores pasos que te sirvan de calentamiento Cholondrina, porque la página De Dester TV, gracias a Dios Ya creció bastante y queremos Que siga creciendo, y no nada más Todas las páginas que crezcan Así es que, que seanme la rueda mis amigos Que estamos, sonido Malibú Sonido Pirata Está también el Internacional Mega Que ahorita nos vamos a aventar una canción a 3, 4 voces Así es que, todo el mundo arriba Hoy no más Todo el mundo arriba Dester El cumbiambero Vamos a bailarla Venga las trompetas Atriz con los ovnis Hoy con el impactante Malibú Eh, eh, eh Toda mi gente León Guanajuato Venga ese sabón Vamos a bailarla Ya llegó el chemba Y su novia Para Michelle Bueno más Ya se declarámonos con todo el sabor Sin miedo al éxito Andale cuchufleto Andale cuchufleto Andale cuchufleto Que baila el gordo Eh, eh, eh Desde MTP venimos A Sonido Pirata Venimos a apoyar para Cindy Crossme El famoso boy Sonido Tornado Las montañas del sabor La chica Tornado Todo el mundo arriba Viene, 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 viene Para toda la bandera Cumbiambera, solidera Eh, eh Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá ¡Woo! Venga ese sabor Grábale Dester Ándale mucho Ya está bailando la cholondrina Venga ese sabor Eh, eh, eh ¡Woo! Mira mi Beni Toda la gente de Gloria Bar Allá Tijuana la Bella Allá nos vemos Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Venga ese sabor Toda la gente de los mototaxis azules Ya llegó la chiquita Llegó la pala princesita Giovanna Ándale Carlitos se ve Adriana Para Cariel Inger Ala Ili Gichel ¡Woo! Vamos a bailarla Venga para Vivi De parte del famoso cumbias que quiere Que la quiere un chingo Las cámaras de Dester TV South Pirata Venga ese sabor Para la familia Gil Pérez Soleada Gil Desde Tijuana La Bella Venga ese sabor Hoy nomás Un sonrito hasta el cabacho Para maler los chicles y hierbas Actuando aquí presente el feborrín El chamaco Roñas Ninja Sorino Alies Un piratazo Pirata Mira nomás Ya llegó el famoso chapis Hacia Aguascalientes Atrizio de las Flores Chimarros quieres saber Todos los animales Tienes que conocer Titina Ándale guau En el John El bumbo Rana Ya presente el padre De la colonia Los Ángeles South Pirata Échale papá Échale papá Vaya Venga Ándale mocho Eh 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 Vaya y paca Vaya y paca Ándale mocho Y toda la bandera Cubiambera Sonidera Toda la banda que sale El gabacho Todos los cocineros Pirateros del sabor Felipe Contreras Ya llegaron los caifanes Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Ya llegaron los caifanes Es el impactante sonido Malibula Cholondrina El bocho Y la nueva voz El fer Venga ese sabón Ya llegaron los caifanes Del famoso Chango Venga ese sabón Eh 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 Wuh Venga ese sabón Un saludo para todos Los internacionales Del sabor Magia México Magia México Andale bocho Suéltate papá Suéltate papá Eh 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 Bebe leche bocho Bebe leche Bebe leche bocho Bebe leche A bocho De ser El Pumbiamero Ya llegó el pescadito Mucho éxito pescadito Échale papacito Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Wuh Bebe leche bocho Una vez más las cámaras de Desert TV Queremos que crezcas papá Wuh Ándale de ser Échale papá Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Eh 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 Ya venimos Ya llegamos Toda la onda Barrio y Fonadip Ya llegaron Dos por dos son cuatro En el barrio de San Afonso Siempre representamos El Lolo Borrega El oso El panda El cholo El chimbo Desde el barrio de las repúblicas A Lolo A Lolo Pirata D Ah Es 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 Es